Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Estamos en un vídeo más Y vamos a jugar un poquito de... Un poquito de Pique Un poquito de Pique Pique, como a gusto llamarle El Pique, el señor... El señor que me hace un preservativo Yo lo siento, de verdad, pero... Parece lo que es Parece lo que es ¿Qué os voy a decir? Es que... Mira de esto ¿Yo qué le hago? ¿Yo qué le hago? Por cierto, vuelvo... Repito otra vez Estoy medio... Estoy medio malo Llevo malo desde... Desde el viernes, macho Me tiró todo el fin de semana Día de mi cumpleaños incluido ayer Malo Ay, qué perro Voy a acercarme por si acaso A ver Como movimiento es inteligente Porque ahora mismo... Mirad la velocidad de ataque que tiene Velocidad de ataque adicional 36% Esto le va a ir bajando un poco Míralo Pero no está mal Básicamente con eso Pilla más velocidad de ataque Por la pasiva que tiene Lo cual pues Es bastante inteligente El problema Que si ahí, por ejemplo Hay aquí gente Se muere Se muere Pero además es muy fácil Pero bueno Veremos a ver Jin Lulu No es el combo más No es el combo más ¿Cómo decirlo? Más bueno que tiene el juego Pero puede dar por culo A mí Lulu Me suele hacer counter Suele Por el hecho de que Cuando tiras la R Pues Quiero Quería meterle al minion Pero se me ha cargado Cuando tiras la ulti A mí me puede joder El tema de De mi ulti Para matar a la peña De una Así que Pues eso que Que me jode Garra del merodeador Sí o sí Porque estamos con lluvia de cuchillas Que no lo he dicho Quiero pillar a la gente Pero Digo lo mismo El pillo Va a intentar ¿En serio? ¿Tiene misión aquí? ¿Cuando ha puesto guard? No estoy dando una ¿Eh? Hay un Warwick Hostia Me lo he fijado Pero vamos a ver Pues no tenía War Es por donde me acaba Me acaba de meter Mira tía Es la poti Es que es un problema Porque lleva protector también Entonces el daño Macho Un poquito más atento Tienes que matarme al minion antes ¿Eh? Ay Le he dado Uy Miren como se ha quedado Tengo la A y tengo flash ¿Eh? No he dado ¿Muere? No te creo tío Vale Si se muere Ahí Me mata ella Vale Y yo me llevo una kill Que no me viene mal La verdad Es mucho daño Y me ha llevado la asistencia De esto Bueno quizás se salve Uy Lo ha pillado el doño Veradero No tiene maná Está muerta Me llevo asistencia yo Por ello Ay Vamos Esa es Pues no me llevo asistencia Tío Vale Una vez tengamos esto Los stuns son gratis Básicamente Pues le tiras la encima Y luego le pegas con esto Y Y buena suerte Maricarmen Voy a probar A ver si me sale El truquillo Creo que aquí No tienen visión Si posea hasta aquí Aunque no lo creo O posea por aquí Cerquita He puesto un war ahí Tío No está Bueno Se ha ido Está súper cagado Lo siento Por la tos Pero tengo un montón De mocos Me lo guardo ahí Ese tiene un brillo Es que ahora está la Lulu Porque si Si puedo hacerlo Hago un truquillo Que tiene Pike Esto me lo voy a comer Y ya está Para que no moleste después Por si acaso Por si se viera ¿Sabes? Ahí Bájale un poquito Déjame le tocado Ahí Gordete fácil No le doy No le doy tío Estoy mucho intentando Tirar a Hitbox A ver si A ver si le doy Por cierto ¿Cuánto? Tiene 330 Vale Va más o menos como yo Y ese le tiro de lado Vale No tengo Vale Ha comido Ha comido daño Lo malo que se está quedando Sin mañar Este muchacho Ya Ahí va La coordinación Mal, eh ¿Cuánto de le da? Por cierto Tiene 133 Bueno Tengo 5 Tengo yo Más de que El normal Tomás a de ello Que el Que el real Este para mí Este le quito El guarda aquí Ya se ha ido Lo que no sé Si hay guarda aquí ¿En serio tío? Uy va Cuidado Vale No me voy a llegar Uy Le va al minion Va a estar chungo El subir antes Que ellos Al 6 ¿Vine alguien? Vale Me lo guardo Está siendo La botlane Aburrida Vamos a decirlo Claro Aburrido Vale Está el otro ahí Esto para mí Y yo no Vale Vino la No Estamos siendo Muy cantosos Tío Es que no Tío No Justo se están yendo Para atrás Porque no tienen oleada No tiene sentido Que entres ahí Así que No nos haces La culpa Tío Espérate Que se puse La línea No lo estoy dando Tío Por el rango Tío Me tengo que quedar Muy atrás Para que no me enchufe Y este pavo Pues Deja de ser Un real ¿Sabes? Pero a ver A ver si la A ver si me la marco Con la ulti Tío Vale Este ya es 6 Yo lo soy también Lulu también Va a estar jodido Quiero pillar ese guardate Es el mío Lo tiro medio cortillo Tío Pero como yo ¡Ay! Ay Dios Si me dijeras que ha sido Un predict Pero es que no ha sido Eso No ha sido un predict Ay Dios Que malo soy Tío He flasheado Dentro de la puta habilidad Tío Que rabia Vale Lulu va a morir O debería O debería O debería Vale Va a morir Con un poquito de suerte Se está haciendo algún buco Mi lista de asesinatos Nunca termino Uy Que poquito le ha faltado Al Warwick De comerse la ulti Él también Que poquito le ha faltado No le puedo tirar la ulti Sí Pero no le voy a ganar Voy a intentar un poquito A media Y yo esto Vale Quiero que no hay visión No va a pulsear Ay Que te teco un poquito Joder Que malos que somos Tío Que malos que somos Colega Lo he pillado Lo he pillado No tengo tío Vale Para mí Uff Tenía todo en CD Colega Tuya Vale Vale Vamos a la ulti Uy Nos ha chantado Nos ha chantado El otro El hola Me gustaría ir tío Pero ¿Por qué ¿Por qué has hecho eso tío? Ahí va No quería llevármelo Pero bueno Voy 4-2 Ay Bueno Me queda nada Para el 2.100 Mira Me queda Ya nada Para esto Así que Bueno Me lo puedo comprar ya Voy a acercarme Por si apareciera Alguno Vale Warugin no tiene Intención de aparecer Así que Marchome Tengo la Real Merodeador Lo cual Pues Free stuns O deberían serlo Uff No sé qué pillarme Bueno Sí Sí Sé que pillarme A B Vale Mientras no esté Lulu Es free kill En En Bottle Y más ahora Esto tiene Hostia Tiene mucho rango Tiene mucho rango Este va a tener Flash Le voy a tirar La E Le voy a tirar La gana El Merodeador Y Y va A perecer Aunque imagino Que la primera vez Aguantará Por el tema Del flash A ver No te creo No te creo Tío Ven pa' acá Muchacho ¿A qué? Ahí va No puedo Tío Lo he timeado Super mal He timeado Super mal La ulti Y se va A morir Ay He timeado Super mal La ulti Tío Pues Le ha tenido Que faltar Nada Para la ulti No sé Cómo no le ha Dado eso Tío Eres muy Tonto Tío Mutea Marecita De cristo Tío Cómo Cómo puede ser Tan su normal A ver Vamos a intentar Aunque a media Pero más que estoy Al 7 Todavía Me imagino Que está rotando Este pavo Vale Le tengo a mí A mí Y para mí A ver Me subo La E Lulu No sé Dónde anda Porque puede ser Freekill Este pavo Casi Porque lo mate Yo Más que El real No tengo La misión Por aquí No Antes Se ha visto Como que estaba Solo Este pavo Entonces Uy Creo que Aquí veo Un guard Pues me ha pillado No le doy Tío Ya con la mierda Esa A este pavo Le destruye Tío Es que Vamos Cuatro Tío Va el pobre Vale Cuidado Vale 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 Pero están muertos O deberías Nos vamos a plasear ¿No? O no Buena Vale No esperaba ese daño Ese daño Se acabó Por lo menos A corto plazo Más armadura Lo cual voy a aguantar más Y también esto Que es un 12% menos De daño De autoataques Así que Ya no debería De pegarme esas hostias Y en verdad Me viene súper bien Esto Porque Este va a pegar Ataques muy gordos Lo cual Se la podemos Ahí va Ahí Que nos llevamos A pinar los dos Vale No hay nada que hacer Está Ay Si está ese Reventado Vale Si te va a venir A su bufo ¿No? ¿O no? No, no, no ¿Puedo con este pavo Yo solo? No lo sé ¿Cuánto daño esto? 200 Tiene 300 Vale Vale Te meto el combo rápido Y te mueres Que si no Me la lía Que flipas Es que Estaba esperando Por si me metía El tema del El tema de la Q Y curarse Entonces Digo Me voy lejos Y ya está Tío Se le meto el primer Que daña verdadero a muerte Y fuera Vale Tenemos la Q al máximo Nos subimos la E Pillamos esto Más AD Y a correr Hoy va Hostia ¿Cómo pega ese? ¿No? Estoy llegando Con ulti Con E Y con el objeto Me ha muerto una liada La ha suicidado ¿A qué guard? No Vale Muerto Me he llevado Me he autoasistido Lo malo Que la kill Se la llevó Y ha sido Ha sido una mierda Porque No me he podido Escapar Por la Lulu Tío Porque me ha metido Lo W Me ha metido Lo W Y eso ha sido Lo que me ha Lo que me ha Joder No va a salir Lo que me ha impedido Utilizar el flash Porque yo estaba Estaba spammeando el flash Para irme hacia arriba ¿Sabes? Y luego tenía la E Además Vale Tengo que hacer El objeto Este ya cargado Muy 7-5 Tío Soy el que más kills Tiene de la partida Está gracioso Lo malo Que estoy al 10 Bueno El 1 está al 9 Cuidado No estamos tan mal Me acaba de subir al 10 Fuck Vale Voy a ir a por esto Vale Que hago Ardeado Me lo llevo Vale Que te quito Que te quito el escubito Hombre Déjame Echarte un cable Vale Ponemos un guard ahí Aquí hay un pink O sea A ver Saben que estamos aquí O a medias Por lo menos Vale No sé por qué Estaba esperando un dragón Que no existe Digo ¿Por qué no vamos al dragón? Porque no hay dragón Lo que ha pingado Me he dado cuenta Ahora mismo Justo otra vez O sea He visto Mejor azul Ya en realidad Digo Vale Que pille Que pille Que pille El bufo rojo Este guard Nos va a dar la victoria Ya lo veréis A ver Tiene que venir alguien Tío Tiene que venir alguien Tiene que venir alguien Ahí está Ahí Por eso me hace el counter ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡El gym me mierda! Otra vez ¡Ah! Hacerle focus a ese señor Hostia ¡Ay! No te creo Vale Vale Buen Buen movimiento Joder Tío Que asco Me da la ulti De Lulu Mira Mira que me cogió el Pyke Ahora sabiendas Tío Pero digo No se la tirará A lo mejor se ve muy muerta Sí Sí se la tirará Y me ha jodido Que flipas Tendré que apurar más El tema de Cuidado Buenísimo Buenísimo Tío Ahí no te da Ahora Ahora lo vas a Qué guapo Qué guapo está el objeto Con el bicho Este tío Tiras el objeto Le das a la E ¿Eh? ¿Qué un bicho aquí? Y es gratis Uff 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 Ay guau Estaba jodido A mi pana Le han pillado Pero que flipas Hay que pillar eso ya 25 segundos I need base Vale Pero Va a quedar rápido Pongo bien guard Y no tengo ya más guards Entonces Vamos a hacer una cosa Va a ser Tirar eso Vale Estoy pa' meterme Entre todos Pero está También un poquito Jodido esto A ver Quiero intentarlo Tío Lo he hecho Como el culo Pero Acabo de meter Al Xera Hace el medio Oye Vale Digo que no se me escape El Xera Por favor Lo que ha costado Que se muera Este está muerto Pero además fácil Bueno Literalmente No he asistido No he hecho nada Porque he hecho una puta ¿Por qué he hecho una puta mera De stun ¿Por qué he hecho una puta mera de stun? Pero mira Yo eso Ay Joder Qué puto personaje Qué puto personaje Qué escudado Es que No te lo he quitado encima Tío Yo me he suicidado A mi 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 Que me he stuneado Por 4,5 segundos No sé si le spuneo yo No creo No No Mi Tanto como 4,5 segundos Si Warpami Bueno Vamos a poner Wax por aquí Como mola tío el tema de... Si, la verdad es que le has dejado en la mierda Venga macho Ay dios Vale, ese ya no... Vale, ese... No sé si de esa me llevo la kill No vienen tío, no me acompañan Ahí va Vale Me está buscando Y me va a dar Le pillo Ay no le he fallado eso Me lleva asistencia, es lo que yo quiero Yo quiero el numerito Yo quiero el numerito... Coño Me he muerto un montón pero... Qué guapa las kills eh No le he pillado Vale, uno fuera Como mola... Como jode eso eh Joder... Joder... Que ya quiero seguir pegándome... No me... Déjame... No... Ay... Joder... Qué susto coño... Me ha dado miedo darle eh... No he terminado de apuntar... Demasiado por... Por si me lo tenía que comer... Por si me lo tenía que comer... Me ha dado miedo eh... Yo no tengo yo cosas... No... No... El fear... No... Ostia... Toma... Con la puntita... Puedo hacer... No... No puedo tío... No me la dejará... ¡Pum! ¡Ay! ¡No! Mira que he usado el objeto... Para intentar posicionarme tío... Pero... Lo ha tirado justo que... Que no puedo tío... Qué quiero decir... Le he liado parda... ¡Ay! Y estoy al 14... Vaya... Ha estado guapo eh... Ha estado guapa la partida... Bueno es verdad... No... Esto si... No... Esto si es inactivo... Puede defender... Si puede defender... Yo creo... Bueno... Lo mismo... A ver... Yo creo que si... Se acabó... Más si se... Si se pone pegarse... Pues no ha estado mal la partida... Está graciosa... La mirada esta del objeto... Del... El merodeador tío... Que me parece ultra roto... Le ha bajado dolor a él... Venga... Se ha marcado... Anda... He pillado... Una... 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 He sacado... Bueno... He hecho más daño que el Darius tío... O sea... El daño que he hecho... Siendo support... Cuidado eh... No ha estado mal... He sido... El que más quise la partida... He sacado tío... Siendo un support... A ver... Que es normal que... Mi ulti... Precede a ello... Pero coño... Con los videos... Que iban... Es un poco raro eh... El olap... Iba infladísimo... Y no ha matado tanta gente con la ulti... ¿Cuántos ha matado? No... No lo pone... Por algún lado tío... Detalles avanzados... No pone tío... Estadísticas... Daño del aero infligido... 8900... Está guapo eh... Está guapo... 40 división... El que más... Oro ganado... El que más... También... Guapo... El Pyke Support... Bueno ha dejado por aquí gente... Si os ha gustado... Manita para arriba... Suscribiros para más... Y... Nos vemos en el próximo video de la Liga de Leyendas... ¡Ciao! Que no se para esto... ¡Ah!